Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de la opción matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 20 de mayo. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 19, versículos 31 al 43, con el título, Los humildes merecen, pero no piden, y los altivos exigen sin merecer. En los últimos días hemos visto las interacciones del rey David con diferentes personas, entre ellas personas que ofendieron al rey David, que se fueron con Absalón, pero al ver que ya el rey David ha recuperado el trono, vienen con el rabo entre las patas, con humildad, y se postran ante él, rogándole que él les muestre misericordia. Perdóname, oh rey David, dice Simei, el que lo maldijo, y se burló de él cuando se fue de Jerusalén. Siba también le pide perdón al rey David. El único que, pues, está agradecido con el rey David y no exige, no le pide nada, es Mefiboset. Y vimos, ¿no? El pasaje de ayer, que aquel que ha experimentado la gracia del rey no pide nada, está conforme con lo que tiene. Más bien, es agradecido y quiere que el rey sea exaltado, que el rey reine. Veremos en el pasaje de hoy un contraste entre dos personas. La primera parte veremos a Barsilai, una persona que apoyó al rey desde un principio y que merece una recompensa. Pero veremos cómo Barsilai se rehúsa y dice, no, oh rey, pues yo ya estoy viejo. Yo no necesito que tú me des tantas recompensas. Cuida de mi hijo y yo estaré agradecido por eso, oh rey. El que hace bien y verdaderamente merece una recompensa, pues, no se jacta y está conforme con poco. No pide, no exige nada más. Pero veremos cómo los de Israel y Judá, que le habían dado la espalda a David y se fueron con Absalón, son los que se pelean para tener la atención del rey David y recibir su favor. O sea, los buenos no piden la recompensa, mientras que los malos, los altivos, los orgullosos son los que le exigen al rey David sin merecer nada. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 31. Dice la palabra de Dios así. También Barsilai galadita descendió de Rogelín y pasó el, pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barsilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Entonces, en el tiempo de necesidad del rey David, Barsilai lo apoyó. Fue muy generoso y dadivoso con el rey. Entonces, ya cuando David recupera el trono, quiere agradecerle a esa generosidad. Y vemos en el versículo 33. Y el rey dijo a Barsilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barsilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor, el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilay y lo bendijo y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimam y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. vemos a un hombre llamado Barzilay que hizo bien, ayudó al rey David y cuando el rey David es exitoso en recuperar el trono, le muestra su gratitud. Le dice Barzilay, vamos, yo te voy a cuidar. Quiero que tú vivas conmigo en Jerusalén. Y Barzilay, que tiene 80 años, le dice, oh rey, muchas gracias. Gracias, pero no gracias. Yo estoy bien. Ya estoy viejo. Dios me ha bendecido. He disfrutado de una vida larga y la verdad, cuántos años más voy a poder vivir. Rey, yo estoy viejo. Yo voy a hacer una carga para usted. No se preocupe de mí porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. El humilde, el que hace bien, no pide, no le exige más. Ah, pues rey, mire que sí, me acuerdo de esa vez cuando estabas muy, pero muy necesitado. Yo te di la mano, pues sabes qué? Puede ser. Si quieres, dame cinco carros y una mansión y no. Rey, yo no necesito nada, pero si quieres y te place a ti y si es tu buena voluntad, rey, pues cuida de mi siervo Kimam. Me parece que Kimam tal vez era un hijo de Barcilay. No sé, parece que era uno de sus hijos y el rey dice, ok, está bien, yo cuidaré de Kimam. Vemos la humildad de Barcilay. Vemos que él apoyó al rey sin esperar nada a cambio, no buscando su propio beneficio. Hay personas que nos ayudan, pero luego nos recuerdan. Oh, te acuerdas esa vez que cuando tenías que pagar esa deuda y te apoyé, pues ahora sí, échame la mano. Hay personas que a veces hacen cosas esperando algo a cambio, pero las personas humildes, las personas que quieran agradarle a Dios lo hacen y lo dejan así. Esto fue para la gloria de Dios, no para para mi beneficio. No se preocupe. Luego veremos, hermanos, tristemente en los versículos 41 al 43, que las personas que son orgullosas y altivas, que no contribuyen para nada. Escuchen bien, hermanos, hay personas en el trabajo que menos trabajan, pero más exigen. ¿Cierto o no? Cuando el patrón no está, ahí se ponen en su celular a jugar, a chatear, a hacer tantas cosas. Cuando se habla del pago, quieren que les paguen bien o que les paguen más. Hay mis beneficios y por qué, por qué tratan mejor a tal fulano si yo también trabajé, hice lo mismo. Veremos en los versículos 41 al 43 que la gente de Israel y Judá empiezan a pelearse para ver quién queda bien con el rey. Y aquí todos los hombres de Israel, de la tribu del norte, vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, los del sur, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. ¿Más por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey diez partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Qué triste que vemos aquí en el versículo 41, aquí empieza los hombres de Israel y Judá empiezan a pelearse entre ellos para ver quién queda bien con el rey David. El rey David decide habitar en Jerusalén, en Judá, hacia el sur. Entonces los del norte de Israel se enojan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar al Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? ¿Por qué, oh rey, les muestras favor a los de Judá y no a nosotros? Cuando nosotros fuimos los que primero decidimos recibirte como rey. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente, porque él es descendiente de la tribu de Judá, es uno de los nuestros. Y los de Israel le responden a los de Judá. Nosotros tenemos en el rey diez partes. En el norte hay diez tribus. Ustedes, Judá, son solamente una tribu. Nosotros somos más. Y dice, y en el mismo David más que vosotros. Entonces nosotros tenemos más derecho de tener la atención y el favor del rey, porque somos más. ¿Por qué? Pues nos habéis tenido en poco. No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey. Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Y ahí se ponen a pelear entre los de Israel y Judá. Algo que David no quiso, porque David siempre quiso la unión. Él quiso unir los dos reinos, los del norte y del sur. Quería que el pueblo estuviera en armonía y en paz. Pero vemos qué triste, hermanos. Los que menos trabajan, los que menos merecen, son los que más piden, más esperan y más exigen. ¡Auch! ¿Es así en el trabajo? Tristemente, a veces es así en el hogar. Niños malagradecidos, que piden, que exigen, que... Es así también, hermanos, en la iglesia. ¡Auch! Los que sirven fielmente, sirven y no esperan nada a cambio. Y les nace y les gusta servir. Tristemente, son los que no contribuyen. Los que no sirven, que se sientan ahí quejándose de por qué no me sirven mejor. ¿Por qué el pastor es así? ¿Por qué las prédicas del pastor? ¿Por qué el hermano me trata así? ¿Por qué nos piden tanto? ¿Por qué nos exigen tanto? Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Vamos a orar para empezar el día de hoy y oramos de esta manera. Oh Dios, ayúdame a examinarme a mí mismo para ver si yo soy parte de la solución o parte del problema. Yo soy una persona humilde que te sirve de corazón a ti, oh Dios, sin esperar nada a cambio. Estoy conforme con lo que tú me das y agradecido. No, simplemente por el hecho, por el privilegio de poder conocerte a ti y ser salvo y poder servirte de alguna forma u otra. Eso ya para mí es un privilegio, es un gusto. O somos de aquellas personas que pedimos más, exigimos más, inconformes. ¿Por qué me tratan así en la iglesia? ¿Por qué me sirven mal? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Por qué yo tengo que dar mi diezmo? ¿Por qué yo tengo que dar mi ofrenda? ¿Por qué tengo que yo servir y dar de mi tiempo? Examinémonos honestamente ante el Señor y pidámosle que nos dé esa humildad, esa gratitud, ese corazón entregado de Barcilay. Esa humildad, ese amor, ese corazón puro. Que no seamos exigentes, malagradecidos, orgullosos, que nos sentimos intitulados para que nos sirvan. No, que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús, que no vino a ser servido, sino para servir. Que sigamos el ejemplo de nuestro Rey y Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana domingo a las nueve de la mañana para nuestro culto presencial en la iglesia. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Sea la gloria, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el Señor. Te adoramos. Precioso Jesús. A ti sea la gloria Solo a ti Sea la gloria Señor La alabanza Y la adoración Toda rodilla Toda rodilla Se doble Ante el único Rey Y Dios Solo a ti Sea la gloria Señor La alabanza Y la adoración Que toda lengua Confiese Que tú Eres el Señor Tú eres el Señor Dios Dios ¡Gracias! Ante ti me postraré Humillado frente a ti, rostro a tierra rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti, poderoso rey Ante ti me postraré Humillado frente a ti, rostro a tierra rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti, poderoso rey Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo eres tú por siempre Dios Ante ti me postraré Humillado frente a ti, rostro a tierra rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti, poderoso rey Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo eres tú por siempre Dios Ante ti me postraré Juan, Santo, 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 Santo Humillado frente a ti, rostro a tierra rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti Ante ti con todo mi ser Me postraré Ante ti con todo mi ser Me postraré Ante ti poderoso Rey Quiero entregarte mis sueños Y tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame De ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Yo saciarme Enamórame De ti Señor Que tu presencia Me inunde Me inunde Hace en mí Enamórame Enamórame De ti Señor Señor Quiero entregarte En mis sueños O tu voluntad O tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Mi corazón Te lo entrego Enamórame Enamórame Que tu verdad Yo saciarme Enamórame De ti De ti Señor De ti Señor Enamáñame Renuévame Renuévame Oh, enamorame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Hace en mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamorame. Enamorame, enamorame, enamorame de ti. Señor, enamorame. Enamorame. Enamorame de ti. Enamorame, Señor, de ti, de ti. Enamorame, enamorame. Enamorame, enamorame. Enamorame. Enamorame.